¿Por qué existe el justicialista Gran Sport? Hay varios datos curiosos al respecto. El primero es que lo producía el llame, el cual fabricó miles de rastrojeros en 27 años de existencia. Sin embargo de la Coupé justicialista solo se hicieron 167 unidades. Segundo, tenía un motor Porsche, el mismo del Porsche 356, así que tenía un pique deportivo y realmente competitivo. Era un momento en donde Ferdinand Porsche, el gran ingeniero alemán y padre del Volkswagen Scarabajo, estaba pasando por un mal momento financiero y no tenía empacho en vender motores con tal de juntar capital para poder establecerse con su propia fábrica de deportivos. Algo que empezó con mucha dificultad en 1948. La historia de Porsche y cómo llegaron sus motores a nuestro país la contamos en el video La historia de la industria automotriz argentina, parte 1, desde 1949 hasta 1957. Tercero, tenía un diseño moderno, deportivo y usaba técnicas avanzadas de construcción. Usaba carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio, algo que hasta ese entonces solo se había probado en dos autos en el mundo, un deportivo inglés de 1937 y el norteamericano Chavro de Cordart, el que apareció unos meses antes del justicialista en junio de 1953. No hay una fecha exacta de producción del primer justicialista Gran Sport, pero sirve como referencia el modelo descapotable que le presentaron a Perón en la Quinta de Olivos y que data de octubre de 1953. La idea de Perón era que el estado impulsara la fabricación de autos populares a través del llame, básicamente sedanes, rurales y utilitarios. En vista de eso, ¿por qué producir lo que podría considerarse un deportivo de alta gama? Dos razones se me vienen a la mente, una, y que es la más obvia, es como propaganda política. Aunque el nombre oficial era Institec Gran Sport, la guantera decía justicialista en letras de metal y el auto llevaba el escudo del partido político peronista. Era una demostración del estado de gestión del gobierno de Perón. Pero la segunda y principal razón de su existencia es que se trataba de un cebo para captar inversores extranjeros. Tal como ocurre con un concept car, es un modelo que exhibía la capacidad industrial de nuestro país para producir coches sofisticados aunque fuera en apariencia, y por eso terminó paseando por los salones del automóvil de la época. Ganaría el Gran Premio de Elegancia en el Salón del Automóvil de Nueva York de 1954. Y el auto sería mostrado en otros salones internacionales como los de Turín, París y Ginebra. El razonamiento de Perón, quien le pidió expresamente al Institec que desarrollara un coche deportivo, no era nuevo. Francisco Franco lo estaba implementando en España desde 1951 con las exquisitas coupés Pegaso. Aunque España aún no se había podido recuperar económicamente de la guerra civil española, ocurrida 15 años antes, Franco buscaba desesperadamente tener una industria automotriz propia. Seat desembarcó en 1950 en la península ibérica pero no era suficiente. Es por eso que impulsó a que la fábrica de camiones Pegaso hiciera una serie de formidables coupés deportivas, las líneas Z-102 y Z-103, los cuales se pasaban de ronda en cuanto salón del automóvil existiese. No había dos coupés Pegaso iguales, aunque la mecánica y el chasis eran similares, las carrocerías estaban a cargo de diseñadores de prestigio como Turing, Sao Chi que incluso la misma en Asa se despachó con algunos modelos de apariencia futurista. No eran coches pensados para vender en el mercado interno. España no quería salir a competir en el mercado de deportivos de alta gama donde figuraban Maserati, Jaguar, Aston Martin o incluso Ferrari. Eran muestras comerciales de la capacidad de la industria española para realizar desarrollos complejos con alta calidad de terminación. A Perón usar el justicialista Gran Sport como aparato publicitario le sirvió. Logró que ICA llegara al país en 1954 y luego aparecieran otros interesados, los que terminaron por decidirse cuando Frondizi pulió el régimen de promoción industrial en diciembre de 1958. Pero para esa época Perón había sido derrocada y estaba en el exilio. El justicialista Gran Sport solo se fabricó entre 1953 y 1954 y, aunque hubo un prototipo diseñado para albergar un motor V8, nunca pasó a la etapa de producción en serie. Quedan las fotos, los dibujos y algunas unidades supervivientes de uno de los autos más bellos que diseñó la industria argentina, más allá de toda bandería política.